Se realizaron una audiencia, una maratón de audiencia con todas las empresas del interurbano a las cuales, bueno, nos parece un despropósito que los dueños de las empresas no asisten a relaciones laborales que es donde se tienen que conciliar las partes. Simplemente ellos envían a los abogados comunicando tal u otra cosa. Entonces nos parece incorrecto esa forma en esta situación donde los usuarios se van a quedar sin transporte. Porque acá lo que nosotros queremos es que se acredite formalmente y fehacientemente con recibo de sueldo si se han abonado los salarios de los trabajadores en forma correcta. Ninguna de las empresas ha cumplido tiempo y forma. Indudablemente que nosotros el día lunes vamos a empezar un plan de lucha que comenzaríamos a las 18 horas hasta las 20 con asambleas en punta de línea salvo que Transporte haga mención al artículo séptimo del convenio entre las partes dialogar sobre esta situación y a ver si se ha hecho el pago efectivo correctamente. La situación está ahora, es que hay una medida de fuerza para el día primero de mayo y vamos a hacerla, cumplir acá en esta sección al San Luis, de que los servicios de transporte no salgan. Así que bueno, como está la fiesta de la Villa de la Quebrada, indudablemente no va a haber transporte. Una adhesión a una medida nacional por lo cual la negociación no tiene nada que ver, digamos, el ámbito provincial. Exactamente. Y bueno, y por la parte de Transpuntano, la verdad que lo que ha aplicado Transpuntano, hay dos compañeros que están despedidos, hoy a la tarde vamos a hacer una asamblea con todos ellos, vamos a empezar en alerta con esta situación y a ver si la semana que viene se aplica una medida de fuerza o no. Los despidos son bastante vagos y la verdad que llama poderosamente la atención, porque la empresa está en un preventivo de crisis y donde hay una negociación entre las partes por 10 días hábiles, donde no puede despedirnos y nosotros tampoco poder hacer una medida de fuerza. Pero indudablemente si la empresa incumple este artículo de la ley del preventivo de crisis, nosotros vamos a hacer la medida de fuerza correspondiente, más allá de las presentaciones, que hoy volvimos a ratificar una presentación ante el programa de relaciones laborales, porque la empresa tampoco accedió hoy a llevar las dos unidades a Villa Merced, se negaron a llevar las dos unidades, entonces nos resulta bastante llamativo, porque no se quieren someter a una pericia que es para el bien de los usuarios, porque nosotros aducimos que las unidades no están en condiciones de circular.